Hola que tal familia, que tal gusto saludarle, les habla Alexis Adame, mi esposa Teresa Adame, embajadores presidenciales aquí en FHTM, pues familia en este momento nos encontramos precisamente desde el área de Kentucky, venimos precisamente a hacer lo que son las grabaciones de la nueva presentación que muy pronto usted estará viendo en los próximos semanas, en los próximos meses y pues de igual manera también estuvimos por allá haciendo alguna sesión de fotos, compartiendo con embajadores, compartiendo con los líderes más exitosos aquí en FHTM y pues familia, estamos precisamente preparándonos para las cosas grandes que vienen en esta tremenda empresa y solamente queremos mandarles rápidamente este tremendo mensaje, recordándole de que se aproxima la gran convención mundial en Dallas, Texas familia, esta gran convención de verdad que es el evento más esperado, el evento más grande, donde ahí está la verdadera, que está verdaderamente la pantalla grande de este negocio, donde usted no se lo puede perder, viene gente de todo Estados Unidos, todo Canadá, Puerto Rico, del Reino Unido, de donde quiera, es donde nos vamos a dar cita todos los líderes de familia, así de que vaya haciendo planes para que no se vaya a perder ese tremendo evento y usted lo podamos ver ahí y no nada más esté pensando de que si voy a estar o no voy a estar, sino más bien piense a cuánto se va a llevar con usted, es tiempo de ponernos esa meta, de llevarnos cantidades de personas a que conozcan precisamente de la gran oportunidad de FHDM, esa gran convención mundial de FHDM se aproxima y usted necesita agarrar su boleto lo antes posible para que no se lo vaya a perder, si usted agarra su boleto, ahora usted ya tiene reservación y usted estará ahí, así de que pues familia, avísele a toda su gente que estar promoviendo y promoviendo en grande esa gran convención, no se la pierda familia, y pues por allá nos vemos, y pues éxito para todos, bendiciones, y familia, espere las cosas grandes, que muy pronto está por anunciar la compañía, bendiciones para todos.